Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito Dame el panty heladito Ay, qué rico Ay, qué rico Bendito Me encuentro Me encuentro yo Te pongo rapidito Bendito Bendito La pego Gatita Manza Pero gatita Se me reveló Me dijo que El alcohol Todo el miedo Se lo quitó Que debajo La parda Nadie sabe Si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Ya te dije Que yo en verdad No está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobije Que te quiero dar Más saco de pa' que sanar Si arrebote Ya me lo tienes Cándote como te encanta El chimbote tú eres adicto Y cacho donde te gusta que te lo roces Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos y yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ritos y yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas Parti de la hito Porque aquí me quedo yo Yo traigo los bebecitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo La música de la compañía Garol G No hay watt Barbara Para él Maldi no hay Ya hay